Decenas de tumbas sin nombre en un cementerio desierto cerca de Karbala, al sur de Bagdad. El sepulturero Ahmad Ali recuerda los días en que cientos de cuerpos sin identificar llegaron desde las morgues atestadas de la capital. Eran víctimas de la violencia sectaria que azotó al país luego de la ocupación estadounidense en 2003 para derrocar a Saddam Hussein. Somos sepultureros. Nos avisaron por teléfono que preparáramos las tumbas y acabamos 100 de una sola vez. Trajeron los cuerpos en camiones refrigerados y los sepultamos. Antes de trasladarlos desde Bagdad, los cuerpos fueron fotografiados en caso de que sus familiares pudieran identificarlos. Sabiha y su hermana Suad son parte de los muchos iraquíes que acuden al Ministerio de Derechos Humanos para localizar los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Muchos desaparecieron en circunstancias desconocidas. Como Kerajim, el esposo de Sabiha y padre de sus siete hijos, en julio de 2006 salió a pagar las cuentas domésticas y nunca regresó. Estoy agotada. Los niños van a la escuela y necesito dinero. Estoy mendigando. Arkhan Tamer Sale dirige el Departamento de Asuntos Humanitarios y afirma que todavía hay 16.000 iraquíes desaparecidos. Creemos que muchos de estos desaparecidos están muertos porque ocurrió hace mucho tiempo. Los peores años fueron 2007 y 2008. Kautá recuerda el día, en agosto de 2007, cuando varios hombres vestidos de uniforme azul se llevaron a un grupo de gente, incluyendo a su hermano. No está claro si los hombres eran de la policía o militantes vestidos con uniformes policiales, una táctica común en esa época. Ese mismo día nos dijeron que detuviéramos la búsqueda porque estaba muerto. Pero digo, ¿no?, si es la voluntad de Dios que esté en las prisiones secretas. Tengo la esperanza de que un día abra la puerta y regrese. Hasta hoy, el periplo de esta familia por las morgues, fosas comunes y oficinas estatales ha sido en vano.